Seguimos en la revista Frecuencia 12 y por cierto ya me trae nuestra productora Araceli algunas llamadas telefónicas de amigos que se han estado comunicando con nosotros a propósito de los 19 años que hoy cumple la revista Frecuencia 12. En Néstico Miranda, no podía faltar la llamada de Néstico. Muchísimas gracias por llamarnos para felicitar al colectivo. Carmen Bofil felicita al colectivo del programa. Yunela, Yanuri, Aliceta, Brito, a Catrina, a todo el colectivo de nuestro espacio. Gracias también a todos los que se han estado comunicando con nosotros en estos primeros minutos de la revista Frecuencia 12. Ya estoy dando las buenas tardes al doctor José Rosales Rosales, epidemiólogo del Centro de Medicina del Deporte en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Aneto. Buenas tardes. Bueno, el tema que estaremos abordando con el doctor ha sido una especie de comidilla en los últimos días pues el pasado día 23 de enero inició la 61 Serie Nacional de Béisbol en nuestra provincia de Granma. En ese partido inaugural mucho público en el Estadio Mártires de Barbados y como era de esperar durante martes, miércoles y jueves siguientes en la subserie particular Granma Guantánamo. Este año, doctor, se autorizó a un porciento de público en los estadios, pero bajo el cumplimiento de estrictas medidas de bioseguridad. ¿Es así? Es como tú dices, Junel, este año se diseñó un protocolo bien riguroso y estricto que va encaminado a controlar y a evitar la aparición de casos de COVID en una institución deportiva, en este caso los estadios béisboleros, en ocasión de comenzar la 61 Serie Nacional de Pelota que por primera vez, después de un gran receso de público, se autorizó a que asistiera público a las instalaciones, pues se diseña este protocolo nacional que es válido para cada una de las instituciones deportivas y viene en él bien clarito, bien determinado, bien preciso, las medidas que hay que tomar para evitar que se dé un evento en una de estas instalaciones. Como bien decía la doctora Kenia en el espacio anterior, la provincia tiene una, pudiéramos decir, una situación bastante buena, cómoda con respecto a la COVID, pero tenemos que evitar que esa situación cambie para mal. Y realmente, como usted bien dijo, se dieron algunas situaciones en la subserie que pasó donde no se cumplieron con el rigor que merece las medidas de bioseguridad que van en pos de evitar un brote de esta enfermedad. ¿Algunas de esas medidas que establece el protocolo para la asistencia de público a los estadios para la 61 Serie Nacional de Béisbol y que, en el caso nuestro, no se pudieron cumplir? Sí, mira, bien claro está y es la primera medida y no por gusto es la primera medida que viene en el protocolo. Es el uso del 70% de las instalaciones deportivas, es decir, el uso del 70% del estadio. De la capacidad del estadio. De la capacidad del estadio. En este caso el mártir de Barbado, que es el estadio insignia de nosotros, es el cuartel de los alazanes. Claro. Y hubo dificultades con esto porque yo pienso, y es una cosa que ya hemos evaluado y estamos evaluando en pos de que cuando vengan los alazanes de nuevo a su cuartel general y comiencen las subseries aquí, no ocurra lo mismo. Es decir, marcar el marcaje de los espacios donde va el público, donde el público se va a sentar. Y marcar las filas y las butacas en las gradas techadas, que es donde están las butacas como tal. Eso es muy importante porque le daría pie a los inspectores y supervisores, tanto de salud como a la policía, como a los inspectores o supervisores de Cruz Roja, de exigirle al público que se siente en el lugar donde debe, donde está marcado, donde debe sentarse. Es decir, una cosa importante que se habla, una de las medidas importantes es el distanciamiento. Es decir, lograr el distanciamiento de un metro y medio entre cada uno de los participantes. Sabemos de la euforia que causa cada uno de los juegos, sabemos de cómo es el público, sobre todo el público oriental, que es un público muy fanático al béisbol, a su equipo, por supuesto. Pero hacemos un llamado a la población de que hay que cambiar un poco el modo de cómo expresar la euforia esta, uno arriba de otro, quitarse el nazubuco para gritar. Es decir, porque el uso del nazubuco parece que vino para quedarse por un buen tiempo. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo. Y lo otro que pensamos que ha sido algo un poco difícil de controlar es la entrada del público, porque en primer lugar pensamos que las entradas debieron de venderse mucho antes a la hora en que deben de comenzar el juego. Y lo otro que es un poco difícil, se hace muy difícil, un poco no muy difícil, controlar la entrada del público al estadio con cinco entradas. Es algo que vamos a proponer a la dirección del INDEL provincial y a la dirección, a la administración del estadio, de como máximo dos entradas, que nos permitiría entonces, vaya a controlar mejor la entrada del público, porque una de las medidas que se dice en el protocolo es que nadie puede entrar con síntomas respiratorios. Hay que hacer un pesquisaje a la hora de entrar. A la hora de entrar al estadio. Por lo tanto, la hora de entrar al estadio tiene que extenderse un poco más. Tiene que ser más temprano para que nos permita al personal de salud hacer un pesquisaje detallado de las personas que van a entrar y evitar, tal vez se nos pueda escapar a alguien. El estadio tiene capacidad aproximadamente de 8 mil personas. Y si entra el 70%, el 70% de 8 mil es bastante. Son cuatro mil y pico, cinco mil personas. Cinco mil y tantas personas. Cinco mil y tantas personas, el 70%. Es decir, que hay que pesquisar cinco mil y tantas personas. Más las personas que entran al protocolo. Es decir, algunas personas que entran... No, a ver, estamos hablando de más de 5 mil personas en el público, pero estamos hablando de los dos equipos, estamos hablando de los árbitros, los comisarios, estamos hablando de la prensa, estamos hablando del personal de mantenimiento del estadio. Incluso los choferes. Los gastronómicos, los choferes, estamos hablando de un número importante de personas. En el caso de la prensa, que le da cobertura a los juegos del béisbol, recibimos el pesquisaje de los compañeros de medicina del deporte al entrar al estadio. Se cumple para con nosotros todo lo relacionado con las normas de bioseguridad. Pero no ha sucedido así con el público por todas estas cuestiones que acaba de explicar el doctor. ¿Qué más se va a hacer, doctor? Bueno, el protocolo también comprende el control de los deportistas, el control de los atletas, por supuesto, que es un control interno que tenemos. Cada equipo de béisbol tiene una triada, un médico, un psicólogo y un fisioterapeuta, que son los responsables del estado de salud de los peloteros. Esto también es importante, la colocación de frascos de solución hidroalcohólica al 70% o de hipoclorito al 0,1%, que es obligatorio al pasar por la entrada o al entrar a cualquier espacio o cualquier local dentro del estadio, tiene que haber, debe de haber, tiene que haber obligatoriamente frascos con estas soluciones. Es importante. Lo otro es la desinfección de las superficies, que está bien controlado en el estadio, en eso no tuvimos ningún tipo de dificultad. Hay un personal que está adiestrado ya en el estadio para desinfectar los implementos deportivos, desinfectar las superficies dentro de los dogados, que hablando de los dogados, incluso dentro del dogado el pelotero o el personal de apoyo tiene que usar el nasobuco dentro de los dogados. Que también se incumplió durante los juegos aquí en Bayam. Hubo dificultades con eso, porque incluso hasta los árbitros dentro del terreno usan el nasobuco, por lo tanto en el dogado tiene que usar el nasobuco el que no esté en ese momento haciendo una actividad física. Solamente están exceptuados de usar el nasobuco dentro del terreno los que estamos jugando. Doctor, se establecen en este momento las coordinaciones de medicina del deporte y la dirección del deporte en Granma y la administración del estadio para que cuando el equipo de los alazanes regrese al Mártires Barbados se cumplan estas medidas, ¿verdad? Por supuesto, se nos avecinan unas cuantas subseries aquí. Tengo entendido que el calendario establece que ahora cuando lleguen los equipos de pelota de Granma va a haber cinco subseries. Habla cinco subseries en la provincia. Cuatro subseries aquí. Cuatro subseries en el calendario. Le digo de inmediato, Granma regresa aquí al Mártires de Barbados el día 5 de febrero para jugar frente a Matanzas. Hay juego aquí el día 5 frente a Matanzas. Pero hay tres subseries pegadas acá, o sea, después de la subserie con Matanzas se juega con Mayabeque durante los días 8, 9 y 10 de febrero. Se juega 12 y 13 frente a Ciego de Ávila. Y se juega frente a Santi Espíritus los días 15, 16 y 17 de febrero. Son cuatro subseries al hilo. Cuatro subseries al hilo. Que este impas en estos momentos hasta el día 5 que lleguen nos permitiría dialogar, exigir a la administración del estadio que se cumpla con las medidas, sobre todo la medida de espacio. El distanciamiento. El distanciamiento. Y sobre todo vender las entradas mucho más temprano, evitar la aglomeración de público alrededor de las taquillas para comprar las entradas. Y que la entrada a la instalación sea más temprano para que nos permita a nosotros hacer un pesquisaje mucho más riguroso, más detallado y con más tiempo. Doctor José Rosales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 abordando una temática de sumo interés porque tiene que ver con la garantía de que se siga autorizando público al estadio Mártires de Barbados. Y es algo por lo que todos hemos luchado. Es nuestro deporte nacional, es el deporte que es patrimonio cultural de la nación, pero hay que cuidarlo y hay que cuidar a nuestros atletas y hay que cuidar nuestra salud también. Gracias.